Con su gracia, sigilo y belleza, los felinos nos cautivan. Algunos son rápidos, otros poderosos. Cada uno es una máquina especializada adaptada con precisión a su hábitat. ¿Pero qué pasaría si existiera un felino diseñado para cualquier desafío? Un cazador supremo con las habilidades de todos los felinos combinadas. Un super felino. ¿Qué aspecto tendría? ¿Podría existir este formidable felino? Esto es un tigre de bengala, uno de los mayores felinos salvajes del mundo. Con casi 300 kilos de peso, un macho adulto es una bestia intimidante. Con 2 kilos, la diminuta uiña podría caber sin problemas bajo una de sus patas. Entre los dos extremos, hay otras 35 especies de felinos. Todos equipados, con uñas y colmillos. A primera vista, todos los felinos parecen bastante similares en estructura corporal. Pero en la vida, hay que hacer sacrificios. Si vas vestido para la jungla, no puedes camuflarte en espacios abiertos. Cada felino tiene sus puntos fuertes. Y sus puntos débiles. Pero esas limitaciones son para el mundo real. Con animación digital y la ayuda de los expertos, todo es posible. Estos tres hombres, tienen conocimientos muy dispares sobre los felinos. Combinarán su saber para convertir el prototipo básico de felino en un superfelino. Se han reunido en el Instituto de Especies Amenazadas y Poco Comunes Tigers, en Carolina del Sur. Aquí, Bhagavan Antel cuida y adiestra diversos felinos salvajes, muchos de los cuales han sido criados a mano. A Antel se le suman Craig Shaffo, del Zoo Nacional Smithsonian, y el ingeniero biomecánico, el Dr. Greg Erikson. Mi pregunta a la hora de crear un superfelino es por qué ese animal es bueno en lo que hace. ¿Por qué el leopardo es tan buen trepador? ¿Por qué el guepardo es un corredor tan veloz? ¿Por qué es tan fuerte un león? Si vamos a crear un superfelino, necesitaremos la perspectiva de un ingeniero y tendremos que construir el modelo pieza a pieza. Hay muchas preguntas que tendrán que responder. ¿Cómo harán que el superfelino sea el mejor cazador? El trepador más fuerte El mejor saltador ¿Qué adaptaciones harán del superfelino, el rey supremo de las bestias? Una de las cualidades que necesita un superfelino es una velocidad increíble. La capacidad de dar caza a su presa para atrapar lo que quiera comer. Y el modelo solo puede ser uno. El guepardo Esta es Sara Vive en el Zoo de Cincinnati Tiene 11 años Y a 98 kilómetros por hora Es el animal terrestre más veloz jamás filmado en un entorno controlado Con el estómago vacío en libertad Los guepardos pueden correr incluso más rápido Pero es la aceleración lo que de verdad derrota a la competencia Desde 300 metros el guepardo sale disparado Y en unos dos segundos y medio alcanza cerca de 73 kilómetros por hora Para cuando el Mew levanta la cabeza para ver qué sucede El felino ya está a 100 metros Ahora es una carrera a toda máquina Aquí en el Santuario Tigers el equipo puede examinar a un guepardo de cerca Mirad Kenman Es una maravilla de la ingeniería Tiene una cabeza muy pequeña y ligera Patas larguísimas Las zarpas de un guepardo son como los clavos del calzado de un atleta Las almohadillas son muy rígidas Y las uñas están siempre extendidas sin contacto con el suelo Lo que le ofrece una buena tracción con independencia de lo que haga Si viéramos el guepardo por dentro Veríamos que tiene una cavidad pectoral inmensa Que alberca unos pulmones enormes y un corazón muy grande Ese es el combustible de la máquina Sus fosas nasales son particularmente interesantes Son muy grandes y eso proporciona aire para refrescar el cerebro Y oxígeno para esos enormes músculos para correr El verdadero secreto de la increíble capacidad para correr de este animal Es su columna flexible Los guepardos tienen una impresionante capacidad para flexionar y extender la columna Más de la mitad de su masa muscular se encuentra en las extremidades traseras y la zona lumbar Flexible como un muelle Un guepardo a velocidad máxima da zancadas de unos 7 metros y medio Y da 4 zancadas por segundo Si puedes combinar ese ritmo y alcance de zancada Tienes un super felino o un super corredor Y eso es lo que han conseguido los guepardos El tigre está en el jardín Con la ayuda de Antel, Erickson y Saffo Compararán la carrera del guepardo con la de otro gran felino Cuando oíais el silbato El tigre está suelto acercándose Ya está suelto ¿Qué pasada? Lo ha hecho muy bien Buena chica Este tigre mide el doble que el guepardo Pero el tamaño no lo es todo Ahí se eleva Ahí está suspendida y la pata izquierda baja de nuevo Una zancada completa Ahora Una zancada de 3,5 o 4,5 metros Sí Si comparamos este felino con algunos de los más rápidos Creo que es bastante justo decir 4,5 metros más o menos de media Sorprende bastante que un animal tan grande se mueva con tanta elegancia Imagina lo que requiere impulsar semejante felino Es impresionante Pero con 4,5 metros La zancada media de este tigre es 3 metros más corta que la del guepardo No tiene tanto alcance porque su columna no es tan flexible Para que un tigre tenga tanta fuerza en el tronco Necesita una columna vertebral rígida muy fuerte Si no la tiene no puede soportar el peso de los hombros necesario para derribar a un gaurro similar Con tanto peso muscular que soportar El tigre no puede tener una columna flexible como el guepardo En una competición el tigre mordería el polvo Por tanto si el super felino va a ser muy veloz Necesita la columna flexible del guepardo Pero la ventaja del guepardo también es una traba Un guepardo corriendo a gran velocidad necesita unas patas lo más estables posible Así pues, los huesos de la base de las patas, el peroné y la tibia Están unidos por un tejido conjuntivo No pueden rotar los tobillos como otros felinos Por desgracia esto significa que los guepardos no pueden trepar tan bien como otros felinos Y no hay nada de superior en un felino que no puede trepar Como los huesos del antebrazo y la parte inferior de las patas están unidos por este tejido Los guepardos no pueden rotar las tarpas, por tanto no tienen buena sujeción en los árboles El super felino podría tener la columna del guepardo Pero tendría que conseguir su habilidad para trepar de otro sitio Si buscas un buen trepador hay que fijarse en un animal como el leopardo Los leopardos tienen músculos muy fuertes en los hombros y extremidades anteriores Emplean esta fuerza para transportar presas que pueden duplicar su tamaño Hasta un árbol fuera del alcance de otros depredadores Por desgracia, no siempre la llevan a la altura suficiente Sorprendentemente, los leones son buenos trepadores Y a menudo, les roban las presas a los leopardos Otro gran trepador del mundo felino es el puma Los pumas tienen una capacidad sorprendente para trepar y casi viven en los árboles Los pumas serán buenos trepadores, pero no dominan el descenso De hecho, los reyes indiscutibles de los árboles son los felinos pequeños La mayoría de los felinos trepan bastante bien Pero el superfelino tiene que ser excepcional Tomará sus habilidades trepadoras de uno de los felinos de menor tamaño Los felinos que mejor trepan son el tigrillo y la pantera nebulosa El poco conocido tigrillo vive en las selvas bajas de Centroamérica y Sudamérica En esta increíblemente rara grabación, el tigrillo hace gala de su extraordinaria habilidad trepadora Gracias a la flexibilidad de sus tobillos Lo que convierte al tigrillo en un estupendo trepador es que puede rotar las zarpas 180 grados Esto le permite una buena sujeción a las ramas Si vamos a diseñar un superfelino con una excelente habilidad trepadora Le pondremos los tobillos del tigrillo Ahora, el superfelino puede correr y trepar ¿Pero puede saltar? Este salto vertical dejaría en ridículo a cualquier jugador de la NBA Los buenos saltadores en el mundo animal tienen segmentos largos en las patas Músculos prodigiosos para estirar esas patas Y tienden a tener cuerpos cortos para que, cuando se lancen en el aire Puedan elevar las patas por debajo del centro de masa y poder impulsarse hacia arriba Siempre que veo a uno de esos grandes felinos ponerse en marcha Y dar uno de esos saltos fabulosos Me asombra su capacidad Esta hazaña parece impresionante Pero el tigre ha conseguido casi toda la altura tan solo estirándose Sus patas traseras solo están a un metro y medio del suelo Lo que no es tanto respecto del tamaño del tigre Impresiona mucho ver saltar a un gran tigre Pero no se aleja mucho del suelo Los felinos más pequeños son los verdaderos saltadores Los pumas pesan la tercera parte de un tigre Su cuerpo solo mide cerca de un metro, menos la cola Y sin embargo, pueden elevarse 4 metros y medio en el aire Pero ni siquiera este ágil felino es el ganador El mejor saltador es el caracal Que vive en las praderas de África Este felino es un saltador extraordinario Emplea su capacidad para acercarse con sigilo a una bandada Y cuando las aves intentan escapar El caracal se lanza y los atrapa en el aire Aquí está nuestro caracal Tiene unos 6 meses y casi la mitad de su tamaño adulto Vaya, es preciosa Y son grandes saltadores, ¿verdad? Son saltadores increíbles capaces de atrapar sus presas en el aire Ya veo por qué este felino es tan buen saltador Tiene segmentos largos en las patas Unos cuádriceps y gemelos enormes Es robusto y pequeño Estas son las características que hay que proporcionarle al superfelino Si queremos que sea un buen saltador Unas patas largas y unos músculos potentes Impulsarán al felino a gran altura El superfelino puede correr como el viento Saltar en el aire y trepar de maravilla Pero necesita algo más Saber nadar y hacerlo bien La mayoría de los felinos odia mojarse Pero toda regla tiene una excepción Hay varias especies de felinos que han aprendido a amar el agua Y se han convertido en grandes nadadores Se sabe que los jaguares han cruzado a nado el canal de Panamá Y rara vez se aventuran muy lejos del agua Y también está el tigre Al tigre le encanta el agua Le encanta mojarse Y puede hacerlo para relajarse o para refrescarse Los tigres de Sandarbans en la India Son excelentes nadadores E incluso arrastran su presa al agua para matarla La piscina de Antel ofrece una perspectiva inusual de un tigre nadando Esto no se ve todos los días Es increíble Parece mentira lo bien que nada este animal Parece que sus garras delanteras se extienden y funcionan como remos Aunque nada como un perro Las patas traseras no parecen generar mucho impulso Sí, parece que las patas traseras buscan más superficie Y las delanteras trabajan Hacen avanzar todo el peso Fíjate, mira que membranas Son como aletas humanas No me extraña que nade tan bien Es asombroso Pero el felino con la adaptación suprema al agua Es el bien llamado gato pescador Estos felinos, en terrible amenaza Viven en los humedales del sudeste asiático Su membrana interdigital Es mucho más pronunciada que la del tigre Esto no solo los convierte en grandes nadadores También pueden usar la membrana como una pequeña pala para pescar peces Si tuviera que escoger si las almohadillas del super felino Deberían ser fuertes y cornificadas Como las de un guepardo para correr O con membranas para nadar Elegiría las tarpas con membranas para nadar El super felino puede correr Saltar, trepar y nadar Nuestro equipo le ha conferido al super felino Todas las herramientas necesarias Para ser un atleta versátil Ahora deben garantizar que su felino supremo sea un perfecto cazador Los felinos no son solo carnívoros Son hipercarnívoros En el menú predomina solo un alimento La carne El super felino tiene la capacidad atlética de atrapar a su presa Ahora debe matarla Todos los felinos tienen unos colmillos muy largos y fuertes Que usan para matar Y lo hacen agarrando la garganta del animal y asfixiándolo O rompiendo las vértebras y seccionando la médula espinal O cortando las arterias carótidas internas que riegan el cerebro Con una de las tres cosas seguramente matarán Cuando el felino ha matado Tiene que desgarrar la carne con los incisivos Pero para tropear la carne para comer usa las muelas carniceras Las muelas carniceras son los enormes premolares para cortar la carne verticalmente Ladean la cabeza para introducir la carne entre las dos cuchillas Así es como logran cortar trozos de carne Por eso se alimentan de lado Aquí tenemos cráneos de una gran variedad de felinos El de un león, un tigre, un leopardo hasta el lince rojo Todos tienen prácticamente la misma dentición En este vemos que los molares están muy reducidos De hecho este juego trasero es vestigial Estos son los dientes que los herbívoros usarían para triturar plantas Pero estos animales no los tienen Si articulamos la mandíbula inferior Vemos que estos afilados dientes encajan y solo sirven para cortar No pueden mover muchos dientes hacia los lados Este animal no está diseñado para masticar Está diseñado para matar Sin duda el super felino necesitará unos colmillos La cuestión es ¿Cuál es? El super felino necesita el mejor arsenal de un cazador Para los dientes el mejor ejemplo es el dientes de sable El esmilodón aterrorizaba a los mamíferos de Norteamérica hace un millón de años Aunque el dientes de sable tiene unos colmillos muy impresionantes Unos de los más impresionantes de cualquier carnívoro que haya existido En realidad eran bastante frágiles Si los miramos de lado tenían esta fina sección transversal Estos instrumentos eran muy fuertes de abajo hacia arriba Pero si ejerciéramos presión lateral se romperían Por tanto en realidad eran muy quebradizos Son mucho más débiles que los dientes de los leones y tigres actuales O de cualquiera de estos felinos El esmilodón se extinguió hace 10.000 años Los felinos actuales tienen un diseño dental muy diferente Los felinos actuales tienen colmillos con secciones transversales redondeadas Si muerden el cuello de sus presas y encuentran hueso Estas herramientas sufrirán mucha tensión Pero pueden recibirla desde cualquier punto gracias a esas secciones Sin duda este es el diseño que incluiremos en nuestro super felino Pero el super felino no tomará ninguno de estos colmillos Hay otro felino, mucho menor y más reservado Con los dientes más impresionantes de todos La pantera nebulosa Los científicos que estudiaban a este esquivo felino de la jungla en Tailandia Descubrieron que sus colmillos eran tan largos como los del tigre Aunque el tigre es 10 veces mayor Tienen los colmillos más largos que cualquier otro felino del mundo Y son excelentes cazadores de primates La forma convencional de cazar y matar de los felinos es un mordisco en la garganta Estos felinos en gran parte por el tamaño de sus colmillos Pueden morder el cráneo si lo necesitan Y lo perforan Así pues, el super felino tomará su principal arma Sus colmillos de la pantera nebulosa Pero si el super felino va a cazar presas grandes Necesitará mandíbulas potentes Además de dientes largos Para eso necesitamos a la reina de las bestias Si se busca potencia en una mandíbula Hay que fijarse en lo que hace la leona con sus dientes Agarra a su presa y no la suelta Tienen potencia perforante Pero también capacidad de sujeción Tienen la increíble tenacidad Para no abandonar Y no mover la boca El secreto de la gran fuerza de mordida del león es muy obvio Esto es el túnel aductor Por aquí pasan los principales músculos Que sujetan este hueso de aquí Y hacen que se cierre la mandíbula Es posible calcular la fuerza de mordida de un animal como el león Tan solo observando el cráneo Este pequeño lince rojo genera unos 11 kilos de fuerza de mordida En la punta de los colmillos El alimento favorito del lince rojo americano Es el conejo En el caso del felino más grande y fuerte de América El jaguar Este animal puede generar unos 113 kilos de la fuerza de mordida en la punta de los colmillos Un jaguar utiliza esas asombrosas mandíbulas Para perforar el cráneo de un caimán En el caso de los grandes felinos actuales Los leones y los tigres observamos fuerzas de mordida de unos 181 kilos en la punta de los colmillos Es la presión equivalente a dos hombres de gran tamaño sobre la punta de un lápiz Pero estas potentes mandíbulas tienen un precio Un cerebro más reducido Si observamos estos cráneos Hay algo muy interesante La cavidad craneal de este pequeño lince rojo es enorme Y cuanto más grandes son estos animales Menor es la cavidad craneal Es como si hubieran sacrificado su capacidad cerebral en favor de la fuerza La pequeña excepción a esta norma es el tigre Tiene la misma fuerza de mordida que un león Pero de media su cerebro es un 16% mayor Sorprende que el cerebro del tigre sea mayor que el del león Porque solemos pensar que los animales sociales están mucho más evolucionados Y son más inteligentes que los que llevan un estilo de vida solitario Desde mi experiencia de trabajo con leones y tigres Veo que los tigres son más inteligentes Resuelven problemas Se concentran más El super felino necesita inteligencia de más de fuerza Si pretende ser el máximo depredador Tendrá las poderosas mandíbulas y la inteligencia ligeramente superior del tigre El tigre como casi todos los felinos Suele cazar tras el anochecer El super felino también debe dominar la noche Es una gran ventaja poder cazar de noche Porque es mucho más sencillo atrapar un animal si no te ve venir Los felinos han desarrollado una excepcional visión nocturna Como la mayoría de depredadores Tienen visión binocular frontal Los campos de visión de los dos ojos se superponen Por lo que perciben la profundidad y la distancia Crucial para balanzarse sobre una presa Los científicos calculan que la visión nocturna de los felinos Es seis veces mejor que la humana Este es Sean, un lince europeo Los linces tienen la mejor visión nocturna de todos los felinos Cuando enfocas los ojos de un felino con una luz Se observa esa espectacular cualidad reflectante Lince viene de la palabra griega que significa brillar La luz que entra en el ojo de un felino Atraviesa las células fotosensibles de la retina Y después choca contra una capa reflectante llamada tapetum lucidum A continuación, la luz vuelve a salir a través de la retina Y activa las células fotosensibles por segunda vez Los linces tienen unas pupilas muy grandes Esa pupila puede expandirse tanto que casi cubre toda la superficie del ojo Lo que les permite que pase todavía más luz hasta esa superficie reflectante Para ajustarse a una pupila grande El lince requiere un cristalino mayor Que a su vez requiere un cristalino y una córnea muy curvados Para evitar la distorsión periférica Esto crea una cámara anterior inusualmente grande en la parte anterior del ojo Un animal como este con estos increíbles ojos Es sin duda uno de nuestros super felinos Durante el día, las pupilas se contraen hasta ser unos diminutos puntitos Para evitar que la luz dañe los sensibles ojos Sus ojos carecen de conos rojos Así que su mundo es una especie de lugar apagado azul y verde Pero no parece importar Un lince en cautividad particularmente alerta Podría ver un ratón a 75 metros de distancia Con los ojos de rayos X de un lince El super felino estaría bien equipado para cualquier cacería Diurna o nocturna Pero la caza requiere algo más El super felino debe oír acercarse a su presa Sin duda para el oído del super felino hay que pensar en el cerval Un cerval es un pequeño felino africano que pesa unos 11 kilos Y tiene enormes parabólicas por orejas Esos conos sobresalen de la cabeza del felino Sus orejas pueden rotar de forma independiente Y pueden localizar la presa y abalanzarse sobre ella antes de que ésta sepa que se acercan Sin duda le pondré las orejas de un cerval al super felino Equipado con unas inmensas orejas lo bastante sensibles para huir roer a un conejo a 50 metros de distancia El felino está casi listo para la caza Los felinos son maestros de la caza Pocos animales pueden moverse por la selva con tanto sigilo O avanzar entre la hierba a centímetros de su presa El elemento sorpresa es clave Y los felinos son expertos en fundirse con el entorno Si nos fijamos en los felinos que no tienen rayas o manchas Solo un pelaje liso como un león o un caracal Tienden a vivir en zonas donde no hay muchos árboles En cuyas sombras ocultarse Los felinos con pelajes más elaborados Tienden a vivir en junglas o zonas boscosas El guepardo es la inexplicable excepción a esta norma Como cazador diurno en campo abierto Sus llamativas manchas desconciertan a los científicos El super felino necesitará un pelaje magnífico para camuflarse La cuestión es ¿Manchas o rayas? El tigre es el único con un pelaje rayado La mayoría de los otros felinos se adornan con manchas Lamentablemente los humanos tienden a codiciar aquello que admiran Y los felinos se han convertido en víctimas de su propia belleza Pero hay otra opción que podría ser una alternativa mejor Sobre todo para cazar de noche El negro, como una pantera En realidad no existe la llamada pantera negra Lo que solemos llamar panteras negras a menudo es una forma melánica de un leopardo Un jaguar o un puma Este es Bayo, un leopardo macho negro Es un leopardo melánico Tiene tanto color que parece negro pero si nos fijamos bien tiene un ligero moteado Sigue siendo un leopardo moteado El melanismo está causado por un gen doble recesivo Así que está codificado como el color del cabello humano Por ahora los científicos han hallado melanismo en al menos 15 especies de felino Esto significa que, de algún modo, el melanismo podría ser beneficioso para esas especies Ya sea para cazar, reproducirse, no se sabe Pero sabemos que si un gen evoluciona y permanece en una especie Supone algún tipo de ventaja evolutiva para ella Hay investigadores que sugieren que los genes responsables del pelaje negro Tienen una ventaja añadida Hacen a los felinos más resistentes a las infecciones virales Esto podría explicar por qué hay más leopardos negros En zonas donde ha habido una epidemia reciente Como Java y Malasia Creo que hay una muy buena razón para que el superfelino sea negro Hagámosla una criatura nocturna El superfelino ya tiene pelaje ¿Qué hay de una melena? Es un superfelino Ha de tener melena Pero, ¿para qué sirve la melena? ¿Y por qué querría una el superfelino? Ha de tenerla Es una armadura Lo protege más todavía Y lo hace más poderoso Los leones son los únicos felinos cuyos machos tienen melena Muchos científicos han especulado sobre el motivo Una teoría de la función de la melena Es proteger al macho de las heridas que pongan en riesgo su vida Los leones macho llevan una vida muy violenta Si llevas una cota de malla en el cuello para protegerte de una agresión mortal Tienes una gran adaptación Otra teoría de la presencia de melena Es su uso en la selección sexual Esta interesante teoría Sugiere que las leonas prefieren machos de una melena más grande Y más oscura como atrayente sexual La misma investigación muestra que los machos de cabellos largos y oscuros Tienen más testosterona Y otros machos se sienten más intimidados por ellos Por lo que son más capaces de defender y mantener una manada Tal vez los rubios no se diviertan tanto Pero tener una melena larga y oscura es una carga Eleva la temperatura corporal Algo negativo Así pues, la melena envía una señal Como la cornamenta de un alce o la cola de un pavo real El cabello largo y oscuro es señal de fuerza y virilidad Pero es una carga que sólo los leones superiores pueden soportar Creo que el superfelino ha de tener melena Y ya que estamos deberíamos hacerla lo más larga y oscura posible Con la magnífica melena de un león El superfelino puede atraer a más hembras y ahuyentar a cualquier rival Ahora, sólo necesita una voz El rugido de un león puede huirse a kilómetros de distancia en la sabana De este modo, los miembros de la manada se comunican Y reivindican su territorio Los leones viven en manadas para defender los mejores territorios Quienes poseen un mejor hábitat Cazan más presas y crían más cachorros El superfelino también debería vivir en manada Pero necesitará una voz para comunicarse y ahuyentar a los rivales Según la creencia popular Los felinos pequeños ronronean Mientras que los grandes rugen Pero estos sonidos son difíciles de clasificar Parece un felino muy enfadado Ni idea Parece una cabra balando Parece que estrangula algo Igual a sí mismo No sé lo que es, pero no me gustaría encontrármelo por ahí Me da mucho miedo Es un tigre ¿Es el mismo felino? No sabía que los felinos hicieran tantos sonidos distintos Todos los felinos escupen Bufan y gruñen cuando están en una situación hostil Pero es el rugido lo que diferencia al león Y al tigre Los leones y los tigres Tienen una capacidad asombrosa Para vocalizar y hacer esos grandes rugidos resonantes Que se oyen a kilómetros en sus hábitats naturales Tanto los rugidos de los leones Como los de los tigres Pueden alcanzar 114 decibelios Casi tanto como un motor de avión Volando a 30 metros del suelo Estos animales pueden emitir rugidos increíbles Tú lo sabrás bien, ¿verdad? Es tan fuerte y el tono es tan adecuado que parece penetrarte Cuando emiten ese rugido Parece que te atraviesa el pecho Y te llega hasta los dedos de los pies Lo interesante es que la ciencia por fin está empezando a descifrar Los secretos de ese increíble rugido Si mirásemos el interior de la laringe de estos animales Veríamos que tienen cuerdas vocales cuadradas Algo inusual en los felinos Y también son muy flexibles Por lo que con que pase una pequeña cantidad de aire Entre las cuerdas vocales Se genera ese sonido estruendoso De una frecuencia tan baja Y como requieren tan poco aire Pueden mantenerlo durante un largo periodo de tiempo Y es ensordecedor, como bien sabes Ese super felino tiene que poder rugir como un tigre Coincido Esta bestia intimidante tal vez sea una criatura de nuestra imaginación Pero no es del todo una fantasía Ya existe un super felino en el planeta Y es un gigante A veces en la naturaleza ocurren accidentes Una cebra se aparea con un caballo Y se obtiene un cebroide Y si un león se aparea con un tigre Se obtiene un ligre En realidad, los leones y los tigres Están separados por unos 7 millones de años de evolución Pero conservan suficiente material genético similar Para poder cruzarse Los leones y los tigres Nunca se encontrarán en la naturaleza Sus territorios no coinciden Pero en cautividad No se sabe quién va a enamorarse Este es Zeus El ligre Zeus es un ligre Porque su padre es un león Y su madre una tigresa Es un ligre Es enorme Pesa más de 400 kilos Y mide más de 3 metros de largo Zeus Casi doble en tamaño a cualquiera de sus padres Este tigre de bengala pesa unos 230 kilos Un macho totalmente maduro Tiene una gran cabeza Una estructura ósea grande Pero empequeñece junto a este inmenso ligre Su cabeza es casi el doble que la de este tigre Es tan larga de la punta al hocico Que resulta una estructura enorme La anchura de estas enormes mandíbulas Y estos grandes huesos Lo convierten en un animal inmenso Buen chico Este es el cráneo de un tigre Este, el de un león Y este, el de un ligre Estos dos pueden generar Una fuerza de mordida De más de 180 kilos En la punta de los colmillos He medido el tamaño de los músculos De este animal Y la fuerza de palanca Y he calculado que puede generar 454 kilos de fuerza de mordida En los colmillos En este sentido Este animal es un super felino De carne y hueso Pero un super depredador Como el super felino Necesita velocidad Además de fuerza Entonces Ser más grande Siempre mejor El enorme ligre Tiene unas mandíbulas Más del doble de poderosas Que las de cualquier otro felino Pero ser grande Tiene sus limitaciones Si dejáramos a Zeus En libertad Y le dijéramos Que atrapara alguna presa Creo que sería demasiado grande Y perezoso para hacerlo Si eres demasiado grande No puedes correr Con tanta eficacia Ni tanto tiempo Porque tienes que preocuparte De cosas como El sobrecalentamiento Y literalmente El paro cardíaco Un guepardo de 30 kilos Puede esprintar A lo largo de varios Cientos de metros Pero su temperatura corporal Pronto asciende A 105 grados Y debe descansar Y enfriarse Con 130 kilos Los leones Tienden a abandonar Tras solo unos cientos de metros No creo que un tigre Que pesa 408 kilos Pudiera correr Mucho más de 50 metros Sin desplomarse Por tanto Este super felino real Puede parecer intimidante Pero no es un modelo ideal Para nuestro super felino Es demasiado grande Creo que si quieres Crear un felino Todo terreno No ha de ser Demasiado grande Ni tampoco demasiado pequeño Creo que el término medio Es un animal Del tamaño De un puma El puma Tiene muchos talentos Es un cazador competente Salta bien Y es un gran trepador Es un buen tamaño Para el super felino Pero un puma No es tan veloz Como un guepardo O tan fuerte Como un tigre Y no es acrobático Y no es acrobático Como un tigrillo ¿Por qué un felino Con todos estos elementos Que podría ser un super felino Nunca ha evolucionado? Es una cuestión de física No se puede colocar Una cabeza gigante De tigre En un animal Con la columna De un guepardo No va a funcionar No se puede ser rápido Y fuerte al mismo tiempo Cada felino Puede realizar Una serie de tareas Que le ayudan A sobrevivir Pero no puede ser bueno En todo Todo lo que tenemos En la vida Es una compensación Debemos ser aptos Para vivir En nuestro entorno Pero el super felino Sí que es bueno En todo Entonces ¿Cuál sería su entorno? ¿Qué clase de vida Llevaría? Gracias a nuestros expertos El super felino Vive en una manada Y una manada Necesita mucha comida Las manadas de leones Viven en las sabanas Porque es ahí Donde se encuentran Las grandes manadas De presas No existen manadas De tigres U otros felinos En la jungla Porque la vegetación Es demasiado densa Para que las manadas De presas Se agrupen Pero está surgiendo Otra clase de jungla En el planeta Una repleta De manadas De presas lentas La jungla Urbana ¿Podría ser este El hogar Del super felino? Los humanos Son una de las pocas Especies del planeta Cuyo número Está creciendo De hecho El crecimiento Es explosivo Y a medida Que el hábitat humano Se expande Por el planeta Los felinos Ven reducido El suyo En el continente Africano Hay nueve Especies De felinos Y seis de ellas Se encuentran En situación De peligro Vulnerabilidad O amenaza Por la posibilidad De extinción Lo mismo ocurre En Asia Y Sudamérica El leopardo El tigre El jaguar Todos están Desapareciendo Solo los animales Que puedan adaptarse A los hábitats humanos Podrán sobrevivir Es otra adaptación Que necesita El super felino En un mundo En el que La población humana Crece sin control Es bastante obvio Que el super felino Deberá ser un animal Que sobreviva En entornos urbanos Entre los felinos Más grandes Solo uno parece Arreglárselas En el cambiante paisaje El puma Cada vez Se acerca más Los pumas Llevaban ausentes Al este De las montañas rocosas Durante un siglo Pero cada vez Se los ve más En el medio oeste Estadounidense Sobre todo En los suburbios ¿Qué hace Volver a los pumas? Una teoría De que a los pumas Les vaya tan bien Es Mira en el jardín trasero Seguro que ves Ciervos de cola blanca Los pumas Encuentran mucho alimento En los suburbios Y sin duda Saben lidiar Con nuestro invasor Habitat Pero si el super felino Tiene que sobrevivir En la jungla urbana real Solo hay una especie Que puede ser de ayuda El gato doméstico Sin duda Este felino Tiene todas las habilidades Necesarias Para prosperar En la ciudad Incluso sin cuidador humano El felis catus No tiene problemas Para encontrar Cobijo y alimento El super felino Tomará su inteligencia Callejera de él Es un felino Con unas habilidades Atléticas supremas Pero el super felino Vive en manada Lo que significa Que necesita mucho alimento Para sustentar a su grupo Y solo hay un animal Vagando por las calles En número suficiente Para sustentarlo Nosotros Felino está equipado Con los superpoderes Que corresponden A su nombre Pero es una criatura De nuestra imaginación Y no es un felino Con el que quisiéramos Encontrarnos jamás ¡A lo mejor! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! La verdad!